¿Qué es hoy un trabajo? ¿Ir a una oficina? ¿Una vocación? Lo que vos quieras. ¿Y qué es el amor? ¿Casarse? Lo que vos quieras. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es un hogar? ¿Y la ciudad? Hay infinitas definiciones para todo más una. La tuya. Nuevo Audi Q3 Sportpack. Lo que vos quieras.